Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se deslindó de la extradición a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, identificado como un opositor al régimen sandinista, argumentando que se trata de un asunto tramitado por las autoridades judiciales, ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno. El gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones, indicó Chávez en un comunicado. Por otro lado, la policía al servicio de la dictadura presentó este lunes en el sistema penitenciario Jorge Navarro la modelo a Pérez Centeno, de 44 años, quien portaba el traje azul de preso, esposado de pies y manos, y permanecía escoltado por tres oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales. La canasta básica registró un incremento de 54 Córdobas con 70 centavos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, pasando de 19,800 Córdobas a 19,855 respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE. De forma interanual, es decir, entre enero de 2023 y enero de 2024, la canasta básica pasó de 19,023 Córdobas a 19,855, un incremento de 832 Córdobas, que representa un 4.38%. Las condiciones del clima en Nicaragua estarán influenciadas durante esta semana por el Frente Frío 35, que se está desplazando sobre el litoral del Caribe de Nicaragua y el noreste del Mar Caribe, indican los pronósticos del clima del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Agustín Moreira, agrometeorólogo y director de OFENA, explicó que desde el domingo localizan el Frente Frío 35 en el Golfo de Honduras hacia el sur y explicó que se localiza un sistema anticiclón marítimo de altas presiones que estará generando algunas corrientes de bajo nivel en el Caribe. El gobierno de Costa Rica ha deportado en 2024 a más de 109 extranjeros de distintas nacionalidades hasta el 16 de febrero de 2024, que se suman a la expulsión del territorio de otros dos extranjeros, a quienes señalan de comprometer la seguridad y el orden público del país. Importantes estos golpes de la Policía de Migración para que se aplique la ley migratoria, pero sobre todo en sujetos que crean riesgo a la seguridad de nuestro país. Vamos a proseguir en esta dirección, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad costarricense. Y en el ámbito internacional, varios países europeos convocaron este lunes a los representantes de la diplomacia de Rusia en sus respectivos territorios, como señal de protesta por la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, fallecido el viernes pasado en una cárcel de una remonta región ártica en la que cumplía condena por extremismo y fraude. Uno de los primeros países en moverse en esta dirección fue Alemania, que ha cargado contra el Kremlin no solo por la muerte de Navalny, sino también por las condiciones inhumanas en las que se encuentran la mayoría de opositores rusos en prisión. Gracias José por tu resumen. El doctor Alfonso Oviedo Reyes le recuerda a usted que cualquier trámite jurídico que usted necesite para temas migratorios definitivamente es esta oficina, American Immigration Bureau. Y Alfonso Oviedo Reyes, al frente de la misma, están para servirle a usted y que esté mejor representado que nunca. 305-221-6433. Recuerde que han cambiado los teléfonos. 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com. Si lo que desea es visitar directamente las oficinas 8370 West Flagler Street y la suite es la número 108 acá en Miami. 305-221-6433. Ahí está el doctor Oviedo Reyes con una gran experiencia, con las mejores herramientas para representarlo en cualquier trámite migratorio que usted necesite, un abogado de gran experiencia. Entonces, ahí está Alfonso Oviedo Reyes. En un abogado de espojo absurdo, como los que la dictadura quiere acostumbrarnos a ver, el Coyotepe, la fortaleza del Coyotepe, allá en Masaya, fue remozada este fin de semana después de que le quitaron la personería jurídica a los scouts. Me sorprende. No, si la Cruz Roja la cambiaron, si le han pegado patadas a todo el mundo, ¿por qué los scouts se podían salvar de tal cosa? No, lo cual no quiere decir que sea bueno. Entonces, hoy Asesínica dijo que en los próximos días van a estar reinaugurando, dice ella, el sitio que se denomina el Coyotepe, la Barranca, le dicen ahora, Coyotepe, la Barranca. Ustedes saben que le inventan, le agregan, le quitan, ponganle por favor imágenes de los cambios que le hicieron al Coyotepe. Esto debería ser una noticia de nivel internacional en el tema de lo ridículo, lo absurdo, los scouts, qué daño le pueden hacer a una dictadura, pero es parte de lo demencial. Una cosa que es importante, Doña Díquel, dígame. Me dice Doña Díquel que son jóvenes, sí, pero a ver, sí, sí, estamos de acuerdo. Me dice Doña Díquel que son jóvenes y no están controlados por ellos, pero, hombre, bueno, le doy el punto, Doña Díquel. Sabían ustedes que el Coyotepe dos veces ha sido, por los mismos sandinistas, por los dos veces ha sido expropiado. Sí, parece que siempre le han tenido ganas, y otras veces quedan con él, porque en 1965 la fortaleza del Coyotepe fue donada por el presidente René Chic a los Boy Scouts de Nicaragua, pero en 1983, durante la primera dictadura sandinista, fue confiscado. En 1990, con la llegada de Doña Violeta al poder, fue devuelto a la Asociación de Scouts de Nicaragua y, 40 años después, vuelven, vuelven a quitarlo. Increíble, ¿no? Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero es que cuando se trata de una dictadura y uno le busca explicación a lo inexplicable, pues te vas a quedar sin neuronas, te vas a quedar rascado de la cabeza, vas a ser, sí, sí, fueron prisiones en algún momento, pero lo cierto es que cuando querés buscar la explicación a unas cosas como estas, pues no hay, no hay, es demencial, sin querer quitarle la responsabilidad, pero cuando decimos demenciales que están locos, no, están locos enamorados del poder, pero saben cada cosa que hacen, la saben, no es que están desquiciados, no, no, están clarísimos de lo que hacen y decirles que están locos es tratar de quitarles un poco de responsabilidad porque, ¿cómo le llaman esto en, cómo le llaman a esto en, en, en los juicios? Un atenuante, es que está loco, es un atenuante a favor del que está acusado. No, 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 aquí estos tipos saben lo que están haciendo de principio a fin y no hay ningún atenuante. Actúan bajo los cinco sentidos, sin ninguna duda, están enamorados del poder y están dispuestos a matar, a torturar, a encerrar, a secuestrar, a hacer todo lo que sea necesario por mantenerse en el poder. Síganle dando me gusta al programa y con sus me gusta, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta es muy valioso. Gracias por sumarse a nuestra dinámica de los me gusta. Dentro de pocos días se va a dar el zainete electoral en el Caribe, pero el partido autóctono de la costa caribe que es Yátama no está y los líderes de Yátama también están secuestrados. Entonces, ¿qué tipo de zainete? O sea, ni siquiera es como para disimularlo. Va a andar este manfago con una bandera de Yátama por las calles y caminos de la costa caribe. No, si ni siquiera campaña electoral no hay nada. Es que ya todo está escrito. ¿Para qué? Veamos cómo informa de esto. La Voz de América. El próximo 3 de marzo se realizarán las elecciones regionales en la costa caribe y norte de Nicaragua. Los pueblos indígenas y afrodescendientes elegirán a 90 representantes de los consejos regionales, es decir, sus autoridades locales. Están convocados a ejercer su derecho cívico al voto cerca de 500.000 ciudadanas y ciudadanas. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua asegura que los comicios serán democráticos y ha convocado a los indígenas y caribeños a acudir a las urnas. A gozar de este hermoso proceso que fortalece nuestra autonomía. Sin embargo, en estos comicios regionales, por primera vez en tiempos de paz, el partido indígena Yatama, considerado el más importante del Caribe, quedará fuera de la competencia. El poder electoral ilegalizó al partido y desde octubre del año pasado la Policía Nacional encarceló a sus líderes, los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Para los pueblos originarios, los afrodescendientes, Yatama significaba, digamos, una representación autóctona. José Antonio Peraza, especialista en temas electorales, sostiene que el Consejo Supremo Electoral es controlado por el oficialismo. Es un Consejo Supremo Electoral que está en manos totalmente del Frente Sandinista, no tiene ninguna independencia. Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente ordenó al Estado liberar a los líderes indígenas. Donaldo Hernández, Voz de América. Así que, no hay de sorprenderse porque ya los números están dados, quienes son los concejales, quienes van a ser los que van a ser los presidentes de los consejos regionales. Ay no, increíble, ¿no? Increíble cómo a la población nicaragüense, en todos, en todos sus estamentos se le ha quitado la posibilidad de decidir por su presente y su futuro a sus autoridades, definitivamente. Bien, este caso de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, lógicamente que ha estado en boca de los nicaragüenses desde el pasado viernes, cuando se conoció que había sido sacado de las celdas y que se disponían a extraditarlo a Nicaragua. Este hombre de 44 años, a quien la dictadura le señala de varios delitos, entre ellos homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, fue presentado más temprano este lunes allá en Managua. El tema con esta situación es que los habeas corpus, porque fueron dos, uno el año pasado y otro recientemente que fue fallado solamente horas después de que se había ejecutado la extradición. El tema es cómo queda, independientemente, al margen de que si a este hombre lo están señalando correcta o incorrectamente el crimen. Y esto lo digo porque hay gente que me ha escrito y me dicen, hey, hay que decir las cosas bien, ¿no? Si él está involucrado en un acto que se riñe con la ley y que merece responder ante la justicia. Por ello, pues mal hacen los que critican que este hombre vaya a responder ante la justicia. Mi respuesta ha sido que me parece que ese planteamiento es correcto. Lo que no podemos perder de vista es que quien lo está señalando es la dictadura criminal de Ortega y de Murillo, que ha inventado uno y diez mil delitos en contra de los opositores. Y Douglas Gamaliel Pérez Centeno es un hombre que es hijo de personas que pertenecieron a la resistencia y que después en su vida ha sido antisandinista todo el tiempo. Y además de ellos tuvo que salir de Costa Rica, y ustedes van a ver las imágenes cuando lo están entregando las autoridades costarricenses con Interpol de por medio, tuvo que salir para Costa Rica huyendo por la represión que ordenaron los dos criminales del Carmen y su manada de matones a partir de abril del 2018. Entonces, que si este hombre está involucrado en la muerte de una policía y una persona, la policía Araceli Díaz Salinas y Pedro Pablo Echavarría Rivas, que era un conductor de una camioneta de una empresa agroindustrial, eso se pone en duda, se pone en duda y tenemos por qué dudar. Yo por lo menos aquí no digo que es inocente del todo, yo no digo eso, pero tampoco puedo creer a ciegas en lo que dice una dictadura que le ha inventado uno y de mil cargos a opositores simplemente porque son opositores. Lo cierto es que las autoridades de Costa Rica, la policía de Costa Rica, en conjunto con las autoridades de la Interpol, de la Policía Internacional, le entregan a una policía que está completamente desacreditada, a una policía que está señalada de cometer tortura y crímenes de lesa humanidad, le entrega a un hombre al cual la dictadura lo señala de algo que podría ser cierto, pero desde la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de los antecedentes que hay, pues lógicamente que uno se pone a pensar si lo que están haciendo con este hombre es mandarlo a la boca del lobo, a que lo maten, a que lo torturen. Porque si estos tipos han sido capaces de cualquier cosa en los calabozos, torturando y haciendo vejámenes de todas, de cualquier situación que se le puede imaginar, ahí ha pasado. Con personas que a lo mejor gritaron en algún momento voy a Nicaragua Libre o quiero ser, aspiro a ser candidato o soy campesino o soy estudiante y estoy en contra de Daniel Ortega, se han ensañado con ellos. Imagínense con un hombre que está señalado por la dictadura de haber matado a una policía. Ustedes se imaginan lo que va a pasar con Douglas. Ustedes se imaginan la situación de tortura a la que va a ser sometido Douglas Gamaliel Pérez Centeno. Ese es el punto. La extradición se efectuó el viernes bajo la dirección del Tribunal Penal de Liberia, en la provincia de Guaracaste, en el puesto fronterizo de Peña Blanca y con la colaboración de la Policía Nacional de Migración de Costa Rica. De nuevo, a mí me parece que aquí se pierde el foco cuando las autoridades de Costa Rica deciden entregar a un hombre señalado por una dictadura mentirosa. De nuevo, ¿podría ser que el tipo esté involucrado en algo? Podría ser. Dándole el beneficio de la duda a la dictadura. El tema casualmente es que la dictadura inventa cargos, fabrica delitos y eso hace que no creamos, que no le creamos y tenemos razones suficientes para no creerle. Pero eso implica una puerta abierta ahora para que la dictadura diga, mira, ya no voy a decir ningún nombre, ¿verdad? No voy a ser. Mira, allá en Costa Rica está Humberto Palma Rodríguez, que es opositor y entonces aquí tengo las pruebas de opositor. Necesito que me lo extradite. ¿Para dónde vamos? Ahora, ¿quién podrá defendernos? No hay manera. Y eso es lo preocupante de este caso. Eso es lo preocupante de este caso. Veamos las reacciones que ha provocado esta situación de Douglas Gamaliel Pérez Centeno. Aquí está la de Irlanda Jerez. Y el sistema judicial de Costa Rica falló en agosto de 2023 que fueran extraditados. Este día de hoy, 16 de febrero del 2024, Rodrigo Chávez ha entregado a uno nicaragüense a las manos de una dictadura que él sabe que secuestra, que tortura, que mata, que encarcela y que tiene un pueblo secuestrado. Y no solo eso, nosotros sabemos lo que es Costa Rica porque nuestro pueblo nicaragüense en el pasado y ahora sí ha tenido que refugiar y asilar en este país. El Partido Humanista Social Cristiano emitió un comunicado en el que dice estar asombrados porque, a pesar de las numerosas gestiones jurídicas realizadas, incluyendo que mandaran a Pérez Centeno a un tercer país, el gobierno de Costa Rica accedió a las peticiones de Ortega sin haber esperado siquiera un recurso de habeas corpus que había sido interpuesto, el cual fue concedido después de la extradición. Denunciamos a la dictadura el contraste que exigió le entregaran a un compatriota que quiere la democracia para el país para encarcelarlo e insiste en que Panamá permita a un exmandatario corrupto y ya condenado a prisión ir a vivir a sus anchas impunidades en Nicaragua. Nos preocupa que el presidente actual de Costa Rica se ha ufanado recientemente de recibir consejos de Ortega, creando una sombra de dudas sobre la situación de los exilidados nicaragüenses en Costa Rica y le solicitamos respetuosamente ser leal a la larga tradición de Costa Rica de asilar a los perseguidos por razones políticas, tal como ha hecho a través de la historia con muchos opositores nicaragüenses y latinoamericanos. Eso es lo que dice el Partido Humanista Social Cristián de lo que dice Irlanda Jerez. El gobierno, Rodrigo Chávez, emite un comunicado y dice, a ver, yo, el Poder Ejecutivo no tuvo nada que ver con esta decisión y con esta situación. Veamos lo que indica el comunicado de la presidencia de Costa Rica. Ante afirmaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones. La extradición es un proceso 100% judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República. Aclaramos que este proceso verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta. Es lo que emitió el domingo como comunicado a la presidencia de Rodrigo Chávez sobre este tema que de nuevo ha incendido las alarmas en los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y que podrían ser solicitados por la dictadura inventando cualquier proceso y pidiéndole al Interpol que los capture y tener estas imágenes después no solamente de Douglas Gamaliel Pérez Centeno sino de cualquier opositor nicaragüense. Y de nuevo el ser opositor no te vuelve impune. No es eso. El tema es que si cometiste un delito vas a dar alguna justicia real o te mandan al infierno de verdad para que te maten en la cárcel como pasó con con Edi Montes, con Hugo Torres o que salgas de la cárcel a morir a tu casa como ha pasado con otros escarcelados políticos. Entonces creo yo que aquí está el punto, ¿no? Aquí está el punto que debemos de resaltar en esta situación que es verdaderamente compleja. Veamos cómo informa de este tema hoy mismo la voz de América en esta nota que han elaborado sobre la extradición del opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno. Este lunes la Policía Nacional de Nicaragua presentó públicamente a Douglas Gamaliel Álvarez Morales, un ciudadano que el pasado viernes fue extraditado por las autoridades de Costa Rica. El inspector Jaime Banegas dijo que considera a Álvarez responsable de dos homicidios perpetrados el primero de octubre de 2022. Fue el autor de las muertes homicidas de la compañera policía, hermana y un ciudadano que en paz descanse cometidas en el municipio del Castillo. En el año 2023 Douglas Álvarez solicitó refugio en Costa Rica, pero en julio de ese mismo año fue rechazado y permaneció tras las rejas. Álvarez se considera inocente y perseguido político. La extradición del nicaragüense ha sido cuestionada por algunos activistas y abogados, quienes aseguran que Álvarez Morales es opositor del gobierno nicaragüense. Un precedente grave de que una persona que es solicitante de protección internacional en el estado conterrecense puede sin ningún problema, en virtud de una imputación de tipo penal que hay en Nicaragua, puede ser entregada, digamos, a las autoridades nicaragüenses. Ante las críticas por la extradición del nicaragüense, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez señaló que fue una decisión independiente del Poder Judicial. La administración de Daniel Ortega además ha solicitado a su vecino país la extradición de Reinaldo Picado Miranda, a quien también señalan de ser coautor del homicidio de la oficial Araceli Díaz y del civil Pedro Echevarría. Donaldo Hernández, Voz de América. Y a propósito de Costa Rica siempre, José Cardoza pudo hablar con la diputada Johanna Obando. Le preguntó qué ha ocurrido con el caso de la investigación de Joao Maldonado, que fue alcanzado por disparos que ejecutaron en su contra y en contra de su pareja, sicarios allá en Costa Rica. Veamos lo que le dijo Obando, porque no hay respuesta del Ejecutivo. No, lastimosamente no ha habido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo y eso obedece pues a esta negación que el mismo Ejecutivo salió a decir pocos días después del incidente con Don Joao de que no existen células terroristas que persiguen a nicaragüenses en el territorio costarricense. Sin embargo, es que no es la primera vez que sucede algo así. Ya él había sido perseguido anteriormente y había sido parte de su conocimiento de que él estaba pues siendo amenazado su integridad y la de su familia, por lo cual consideramos una forma de contestar del presidente muy acorde a lo que él venía haciendo. Obviar lo evidente para salvaguardar una política internacional o de ventaja hacia el gobierno de Daniel Ortega. De hecho, recordemos que uno de los últimos comentarios de hace unas semanas de Don Rodrigo fue, yo me llevo muy bien con Daniel Ortega y Doña Rosario Murillo. Cuando ha sido un gobierno que ha violentado los derechos de sus poblaciones, no solamente de hombres, de mujeres, de niños, de la institucionalidad propia, es muy descortes por parte del presidente obviar y ser poco empático con la población nicaragüense al decir que la relación entre Costa Rica y Nicaragua estaba bien con respecto a sus mandatarios. Cuando ha sido totalmente un abuso de poder para parte del pueblo nicaragüense. Yo creo que la señora Obando da en el clavo cuando dice que independientemente de la situación que se está dando en el caso del extraditado más temprano, el viernes, perdón, el viernes que fue presentado más temprano allá en Managua hoy por la Guardia Sandinista, ese trato que hay del presidente Chávez, del presidente Rodrigo Chávez con la dictadura de Ortega es que es algo que hace que nosotros, y me incluyo en eso lógicamente, no sintamos confianza plena en el mandatario costarricense. Llegó a decir en algún momento que para algunas decisiones él llama a Ortega y le consulta. ¿Qué? Sí. Entonces hay razones para pensar de pronto que las solicitudes de más extradiciones pues no haya de parte de Costa Rica como Estado, no estoy hablando de Rodrigo Chávez, como Poder Ejecutivo podría pronunciarse y decir ¿sabes qué? Allá en Nicaragua no hay Estado de Derecho. Para ser consecuente con lo que yo he dicho en los medios de comunicación internacionales, lo que ha dicho mi embajador en la OEA, yo creo que tenemos que como Estado sopesar qué es lo que estamos haciendo en relación a mandar a nicaragüenses que han huido de esa dictadura de regreso para responder por delitos, que es la misma dictadura atroz la que les está indilgando. Creo que habría que ver, habría que estudiarse una respuesta en ese sentido porque de lo contrario veríamos más bien una complacencia del Estado de Costa Rica actuando como un colaborador de la dictadura para que los opositores vayan a Nicaragua a ser torturados, a ser diezmados y a ser aniquilados en las cárceles, lo cual sería bastante grave. La diputada Johanna Obando, que fue entrevistada por José Cardoza, dice que esto es una muestra del poco apoyo que tiene el pueblo nicaragüense en Costa Rica y los nicaragüenses que tienen familiares en Costa Rica, es parte del Ejecutivo de su país. Creo que no han investigado lo suficientemente bien y creo que obedece a una política de poco apoyo al pueblo nicaragüense bajo las políticas migratorias que ha tenido básicamente y también que hay un costo político que no no está asumiendo el gobierno, no quiere asumir que es entrar en un conflicto directo con doña don Daniel Ortega, doña Rosario Murillo. Básicamente es eso. Agradecemos a la diputada Obando por estar pendiente porque, por ejemplo, en el caso de Joao Maldonado, si no hay una investigación, no hay resultados hasta ahora. ¿Qué están haciendo? A Joao le dispararon en la calle. A él y a su esposo unos matones llegaron y van, 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 dispararon. ¿Y qué resultado hay hasta ahora? Ninguno. Entonces, cuando uno pregunta si efectivamente en Costa Rica están dándole seguimiento a una situación de sicariato, porque Joao fueron dos veces, no fue una, fueron dos. La pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué no investigan? ¿Y cuál es la razón por la cual se mantienen de una manera tan lenta, llegando a un, tratando de, no investigan con rapidez, lo hacen más bien al revés, de un caso que evidentemente alarmante, porque se trata de población nicaragüense que se encuentra en Costa Rica, que está en peligro y que ha sufrido las consecuencias del sicariato? ¿Son de Costa Rica los que le dispararon? No lo sabemos. ¿Son nicaragüenses, sicarios de Ortega que han llegado hasta allá a matarlos en nombre de la dictadura? No lo sabemos. Y por eso se duda cuando dicen, no, es el presidente Chávez. No, aquí no hay ninguna célula de esas. Porque usted lo dice, tenemos que creerlo. Parece que hay que presentar evidencia y la mejor evidencia que se puede presentar es capturar a los matones que le dispararon a Joe Maldonado y demostrar que se está persiguiendo el crimen y que esto es un caso de, que no tiene nada que ver con política o que, y que no hay ninguna célula, como han dicho incluso diputados costarricenses, célula del Frente Sandinista actuando allá en Costa Rica. Recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagled. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperando que usted ponga en manos de ellos su sonrisa para que esté sana, para que esté saludable, para que esté reluciente, para que usted la pueda mostrar siempre plena y orgullosamente. 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar antes de llegar para que le hagan su cita y que usted sea atendido por los mejores en temas de salud dental allá en Sweetwater Dental Clinic. El padre Marcos Omarriba, en la iglesia de Santa Agata, nuevamente en su homilía, hablando de los 40 días de la tentación de Jesús en el desierto y que cuando se enteró que había sido ejecutado Juan el Bautista, decidió emprender camino para seguir con su con su misión. Dijo ayer que hay satanases entre nosotros que siembran el terror, pero que no se dan cuenta que Dios ya les venció. Estando ellos en el poder, Dios ya les venció. Hoy en día hay satanás encarnados en el medio de nosotros que siembran el terror. Tientan para dividir y separar y desviar de los caminos de Dios. Siendo tentados por satanás, las tentaciones en el camino de la vida, el desierto personal o comunitario, son una ocasión para que nosotros veamos cómo Dios trabaja y cómo Dios funciona. Para demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, el portador del Espíritu Santo, ha derrotado y derrota al imperio del demonio. No se han percatado que en medio de ellos hay uno que les ha vencido ya. Habló de que la tentación llega de una u otra manera al ser humano a través de los mesías falsos que se venden como los únicos que pueden llevar nuestras vidas a puerto seguro y además se atreven a decir falacias como aquella de que el pueblo es el que manda, el pueblo es presidente. La tentación seduce al ser humano a través de medios corruptos. La tentación nos engaña y nos arrastra alejándonos de Dios. Esto es lo que hacen los demonios modernos disfrazados de mesías falsos que no quieren hacer crecer la virtud, la verdad y la justicia, sino que quieren hacernos creer que sólo ellos nos llevarán a puerto seguro, a más victorias que sólo les beneficia a ellos y a sus secuaces cuando la ilusión y la falacia que el pueblo, que dicen que el pueblo manda. Echando fino siempre el padre de Marcos, ¿no? Ahora, picha fino. Añadió que la más grande tentación que tienen los tiranos es creer, creer que ellos pueden sustituir a Dios, creerse semidioses. Escuchen eso. Pero la gran tentación y lo más peligroso de ellas es aquella peligrosa que es querer y llegar a pensar que se puede reemplazar a Dios. Se hacen autodioses con letra minúscula. Hay personas que hasta hoy en día que demuestran que sus pensamientos no son como los de Dios, aunque se llenen la boca con palabras bíblicas y proféticas. Y añadió el padre Marcos que independientemente de que la situación esté difícil y que nos tiente el pensamiento de que no se puede lograr el objetivo final, un pueblo que busca su libertad con la ayuda de Dios, dice el padre Marcos, es invencible y nadie lo puede detener. Así nosotros como pueblo no podemos detenernos. Con Jesús nada puede detener a un pueblo en busca de su libertad. Aún con todo y todos en contra, Dios hace justicia, porque en el fondo todos sabemos y nos consta de que Dios ha vencido al demonio, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Así mismo es. No perdamos de vista nunca eso. Padre Marcos, pichando arriba de las 95 millas en su homilía de este domingo. Otro sacerdote que habló este domingo. Monseñor Báez estuvo en una actividad de confirmaciones. Vamos a ver las imágenes que él mismo compartió en sus redes sociales y que demuestran que está en actividad, no necesariamente en Santa Ágata, pero está en actividad. Veamos las imágenes que él compartió sobre las confirmaciones en las que estuvo participando el fin de semana, el sábado 10 de febrero. Tuve el gusto de conferir el sacramento de la confirmación a 200 jóvenes en el colegio. No, creo que está, está, esto fue el sábado que estamos hablando del 17 de febrero. Sí, fue el sábado, fue el sábado pasado. El sábado 17 de febrero, léalo bien porque esto fue el sábado pasado. Tuve el gusto de conferir el sacramento de la confirmación a 200 jóvenes del colegio Belén de los padres jesuitas en Miami. De ellos cinco recibieron el bautismo. Agradezco a los padres jesuitas y a la comunidad educativa por su acogida fraterna, dijo Monseñor Báez, o escribió Monseñor Báez en su cuenta de X este lunes. Enrique Martínez Gamboa es otro sacerdote nicaragüense que se encuentra en el exilio. Vino, vino desterrado, si es el 17 de febrero. Estas imágenes son el 17 de febrero. Enrique Martínez Gamboa es otro sacerdote que se encuentra aquí en el exilio, desterrado, y en su homilía de este fin de semana también se refirió, sin decirlo directamente, pero lógicamente que uno lo encuentra como aníbal dedo a lo que pasa en Nicaragua. Dice, el que persigue, el que persigue a los cristianos persigue a la iglesia. El que persigue a la iglesia persigue a los cristianos. Y quienes hacen esto, como Saulo de Tarso, por ejemplo, uno de los más grandes perseguidores de los cristianos, tienen dos opciones. O la luz de Dios los deja ciegos, para indicarles cuál es el poder verdadero, o simplemente son aniquilados. Son aniquilados porque la iglesia se ha mantenido desde siempre airosa, independientemente de la persecución que han rendido en contra de ella. Sus perseguidores no han terminado bien, han terminado muy mal. Veamos lo que decía el sacerdote nicaragüense Enrique Martínez Gamboa. Ejemplo de conversión lo encontramos en Pablo de Tarso, que va siguiendo a los cristianos para llevarlos presos y se encuentra con la luz que lo bota del caballo y le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pudo haber respondido Saulo, Señor, yo ni te conozco, yo a ti no te persigo, pero perseguía a los cristianos, que es lo mismo que perseguir a Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es su cabeza. Cuando se persigue a la iglesia, se persigue a Cristo mismo. Y Pablo, después de aquella, de aquel encuentro con el Señor, cambia de camino y se vuelve el gran apóstol, el apóstol de los gentiles. Es lo que decía el padre Enrique Martínez Gamboa, si se persigue a los cristianos, se persigue a Cristo. ¿A quiénes están persiguiendo los criminales dictadores? A Cristo, porque esa infernal cruzada que han emprendido en contra de la iglesia católica es algo sin precedentes. Bien, a nivel internacional, en Estados Unidos señaló claramente al dictador Vladimir Putin por la muerte del opositor, al más grande opositor a su dictadura, Alexei Navalny. Veamos. Las autoridades rusas reportaron este viernes que Alexei Navalny, líder opositor del gobierno de Vladimir Putin, murió en una prisión de ese país. El servicio penitenciario de Rusia confirmó su muerte en un comunicado en el que informa que Navalny, de 47 años, se sintió mal después de una caminata y perdió el conocimiento casi de inmediato. El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden culpó a Rusia por la muerte de Navalny y resaltó el coraje y la valentía que tuvo para enfrentar las injusticias de Moscú. Recordó que Navalny fue envenenado, perseguido, arrestado, condenado, enviado a prisión y aislado por denunciar la corrupción en el gobierno ruso. Las autoridades rusas van a decir su propia historia. No te equivoques. Putin es responsable por la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Navalny cumplió una condena de 19 años por extremismo. Había sido trasladado en diciembre a una prisión con un régimen especial de máxima seguridad en el círculo polar ártico, lo que sus seguidores denunciaron como un nuevo intento de silenciarlo. Desde la conferencia de seguridad en Múnich, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que esto demuestra la debilidad del gobierno ruso. Su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo a un solo hombre subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable por esto. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a las autoridades rusas a garantizar que se lleve a cabo una investigación creíble sobre la muerte del líder opositor Navalny. Y pide una investigación completa, creíble y transparente sobre las circunstancias de la presunta muerte del señor Navalny bajo custodia. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la reacción de los líderes occidentales ante la muerte de Navalny es inaceptable y absolutamente rabiosa. Paula Díaz, Voz de América, Washington. ¿Alguien cree que Alexei Navalny murió de forma natural? Nadie puede creerlo, lógicamente. Y una reflexión sobre esto, que no podemos perderte vista. ¿Se atrevió a matar, doña Díaz, al jefe del grupo Wagner, que era su mano derecha en los crímenes que cometía y que ha cometido tanto en Rusia como en Ucrania? ¿Cómo no va a matar a un opositor, el más fuerte opositor que tenía y que estaba a su merced en las cárceles de Rusia? Es más, hasta ahora el cuerpo no se sabe dónde está. Su esposa está afuera y ha dicho que va a seguir con la lucha de Alexei Navalny, de su esposo, ahora asesinado por la dictadura rusa. Pero, ¿alguien de verdad puede creer el cuento de que salió a caminar un poco y después se desvaneció? Trataron de reanimarlo y no pudieron. Lula ha generado un enorme descontento en Israel y la situación diplomática entre los dos países se ha puesto al rojo vivo. Lula comparó el holocausto de 6 millones de judíos con la situación de la guerra de Israel contra Hamas, allá en la franja de Gaza. Netanyahu ha tenido una reacción severa. Veamos cómo informa de esto Euronews. Tensiones entre Brasil e Israel después de la comparación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva desde Etiopía, entre los ataques israelíes a Gaza y el holocausto. Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, sí existía cuando Hitler decidió matar a los judíos. Una acusación a la que el ejecutivo israelí no ha tardado en reaccionar, acusando a Lula de restarle importancia al holocausto. Hoy el presidente de Brasil ha deshonrado la memoria de 6 millones de judíos asesinados por los nazis y ha demonizado al Estado judío como el antisemita más virulento. No obstante, la postura del mandatario brasileño, que se encuentra de gira por Medio Oriente y África en estos momentos, no es ninguna sorpresa. Lula se ha mostrado crítico con la acción de Israel en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, que ha denominado como un castigo colectivo contra el pueblo palestino. La reacción desproporcionada e indiscriminada de Israel es inaceptable y constituye uno de los episodios más trágicos de este largo conflicto. Brasil está en el bloque de países como Sudáfrica o Argelia, que además de criticar la acción israelí, piden un cese inmediato del fuego en Gaza. Esta guerra podría reconfigurar las relaciones internacionales de Israel, que de momento ya ha convocado al embajador brasileño en Jerusalén para pedir explicaciones. La situación subió de tono porque al embajador de Lula, Federico Meyer lo llamó el canciller de Israel y esto fue lo que pasó en conferencias de prensa. Vean esto lo que pasa. Lo regaña en público. Vean lo que le dicen. Embajador, lo traje al lugar que muestra lo que hicieron los nazis y Hitler a los judíos cuando asesinaron a 6 millones de los hijos de nuestro pueblo judío, incluidos miembros de mi familia, muchos familiares. Aquí está el testimonio de mi abuelo llamado Israel Katz y mi abuela con muchos de sus familiares. Y mis padres de bendita memoria que sobrevivieron al holocausto. Quiero decirle aquí que las palabras dichas por el presidente Brasil Lula, cuando comparó entre la guerra justa del Estado de Israel contra Hamas, que asesinó y masacró a judíos con Hitler y los nazis, es una vergüenza y una desgracia, y un grave ataque antisemita contra el pueblo judío y el Estado de Israel. Y pido transmitir al presidente, en mi nombre y el de todos los ciudadanos del Estado de Israel, que no perdonaremos y que una persona non grata en el Estado de Israel, mientras no se retracte de sus palabras y se disculpe. Es lo que dijo el canciller de Israel a Federico Meyer, el embajador, que ahí está al lado de él, está al lado de él el embajador. El embajador de Brasil, de Lula, está al lado de él escuchando lo que le está diciendo. Y tras esa decisión de declarar non grato a Lula, Brasilia tomó la decisión de convocar a Meyer para que de inmediato retorne a Brasil y vamos a ver en qué va a parar esta situación. Sí, señor. Lo que pasa es que Lula, ¡ay, Lula! Lula, le preguntaron por Venezuela, dice que no sabe nada de Venezuela. Le preguntaron por María Corina Machado y por lo que está pasando y por Rocío Sanmiguel. No estoy muy informado. Ah, pero sí está bien informado de meterse en lo de Israel con Gaza. Un fantoche. Fantoche completo, Lula. Un justificador de crímenes. Un para-dictatorial, definitivamente. Es vergonzoso lo que hace el presidente de Brasil. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Entonces, vamos a entrar al tema de la extradición de un nicaragüense de parte de las autoridades de Costa Rica. Más temprano, antes de ir a la pausa, recuerde, la familia Multiservices, la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Oquichobi, están ahí para que usted, escuche bien, tiene hasta el 28 de febrero para que presente sus taxes y el reembolso que el IRS le va a realizar a usted en semanas, la familia Multiservices lo haga en asunto de 24 horas, hasta 6 mil dólares. Oiga bien, si sus taxes son el desembolso o el reembolso, mejor dicho, que va a ser el IRS a su favor, no supera los 6 mil dólares, usted presenta sus taxes con la familia Multiservices y ese dinero lo va a tener en asunto de 24 horas. Eso es una ventaja. Lo otro es que por cada referido que usted haga a la familia Multiservices, son 50 dólares que le van a dar a usted por ese referido, persona que se quede trabajando con ellos. Y se apunta en la rifa. Se apunta en la rifa para ganarse la camioneta Mercedes-Benz año 2024. Belleza de camioneta. Belleza de camioneta para que usted sea uno de los que pueda darle, como decimos, a la bola en el centro y que pueda ganarse entonces una camioneta del año que cualquiera quisiera tener. Una Mercedes-Benz del 2024, por supuesto que sí. Así que ya sabe, haga sus taxes con la familia Multiservices y entonces usted tendrá varias oportunidades. Y no se le olvide esto, con la familia Multiservices todo, todo es posible. Haga ese Patreon, www.patreon.com pleca, café con voz. Ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de patrocinadores directos de este programa y romper juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Uribe han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y dele me gusta al programa para que juntos también subamos en los me gustas y que cuando alguien busque información sobre Nicaragua, verdad, sea café con voz de las primeras opciones que se le presenten. Y compártanos en el Facebook, compártanos en el YouTube, compártanos en cada una de nuestras plataformas para que usted tenga la oportunidad de que sus amigos y familiares encuentren a la mano información de Nicaragua y el mundo a través del saborcito de estar informado. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y ya regresamos con nuestra entrevista. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a Voz Un buen café Es café con Voz Es café con Voz No puede faltar ese alimento 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 No puede faltar ese alimento